La actriz Esmeralda Pimentel confesó a sus 28 años que fue víctima de abuso sexual y que busca que otras mujeres que ya fueron víctimas no tengan temor a decirlo. ¿Qué es la declaración? La actriz Esmeralda Pimentel confesó con este conductor en lugar de Adal Ramón Zmira. Britney Spears o Mirafán que pagó más de 20 mil pesos por foto con ella agradeció a sus amigos, su familia y su pareja, Osvaldo Benavides, que la han ayudado en el proceso de reconocer, recordar y hablar. ¿Qué es la declaración? ¿Qué es la declaración? ¿Qué es la declaración? Desde $100,000 hasta $5,000 te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.